¡Musica! ¡Musica! ¡Madrid! 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 ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Aplausos para Madre que parió a Madrid! ¡Joder! Si empezamos así... Tela, ¿de dónde eres? ¡Para Benchel! Para Benchel quítate las amarillas Dime una cosa ¿Puedes hacer lo mejor que Madrid? ¿Puedes hacer lo mejor? ¿Puedes hacer lo mejor? ¿Puedes? ¿Hay gente de Carabanchel aquí esta noche? ¡Musica! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Adiós! ¡No mejoras que están pelotas! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Están pelotas! ¡Carabanchel! 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 ¡Eh! 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 ¡Ahí! 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 ¡Yo estoy flipando! ¡No! 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 ¡Aplausos para Carabanchel! ¡Atención porque se nos ha ido una chica acojonada con lo que ha visto hasta ahora! ¡No! ¡No!